Y lo pones. No vendas más en esta situación, abachas la mirada, pasas como así, no pasará nada, nunca pasa nada, nunca pasa nada, nunca pasa nada. Pierdo el control, y te quedas callada ante la presión, desde mi opinión, en tu mente gritas todas las palabras, pero no dices nada, nunca dices nada. Y te quedas callada ante la presión, y te quedas callada ante la presión, que ya no te amo, que ya no te amo. Y te quedas callada ante la presión, y te quedas callada ante la presión, y te quedas callada ante la presión. Y te quedas callada ante la presión, 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 y te qued Gracias por ver el video